Los espectadores de Telecinco se han percatado de una notable ausencia en los informativos, la de Pedro Piqueras. El veterano presentador apareció en la pequeña pantalla el 16 de diciembre por última vez, lo que ha llevado a la audiencia a preguntarse dónde estaba Piqueras y cuál es la razón por la que no conduce el espacio. Durante los últimos días ha sido Isabel Jiménez la encargada de ponerse al frente de informativos Telecinco 9 ocupando el lugar del presentador, quien se habría tomado unas vacaciones antes de lo previsto. Según informa el televisero, la ausencia del comunicador se debe a dicho motivo y no será hasta comienzos del 2022 cuando vuelva al trabajo. El público tendrá que esperar hasta el nuevo año para volver a ver en pantalla al popular presentador, a quien ya suele ser habitual no verlo los viernes. Mientras que Isabel Jiménez se encarga de la conducción de la edición de la noche, David Cantero está solo al frente de informativos Telecinco 3, a la espera de marcharse de vacaciones por la época navideña. Con la llegada de las Navidades, todos queremos aprovechar para compartir tiempo con nuestros seres queridos y familiares, razón por la que muchos presentadores han adelantado sus vacaciones navideñas. Nuria Roca y Josep Pedrerol, entre otros, ya anunciaron en sus respectivos programas que iban a tomarse un merecido descanso.